Amigos, la verdad que la situación no es grave, es lo siguiente. Hemos visto un espectáculo dantesco estos días, este verano, estos 15 días, donde, bueno, entre la dana, el cambio climático y luego casos rubiales, pues nos tienen anestesiados. Mientras tanto, da lo mismo que la gasolina esté más cara que nunca, da lo mismo que el aceite está a 10 euros, que los precios suban cada vez más, que nos sigan engañando con los fijos y continuos, que son parados directamente, que nos engañen en todo. O sea, la anestesia del pueblo español tiene unos niveles increíbles. O sea, ¿tenemos que ir directamente a que no tengamos nada, echarnos a la boca para reaccionar? No lo entiendo, amigos. Pero la situación va a ir a peor, porque además los independentistas hablan a las claras, hablan a las claras, que no quieren entender, que no quiera mirar para arriba, como la película, que siga mirando hacia abajo, como le dicen los medios de comunicación. Pero mírense lo que dice la siguiente noticia, dice, Junqueras da por hecha la amnistía y exige la autodeterminación a cambio del apoyo a Sánchez. Ojo, que es que no es que lo digan ya el pacto que tienen socialistas y comunistas con Puigdemont. Lo dice la izquierda. Da por hecha la amnistía. La amnistía que sería la destrucción del Estado de Derecho, lo rompería en mil trozos, destruiría la Constitución y la legalidad vigente. Y lo peor de todo, dejaría sin legitimidad a España ante los rincuentes y ante el mundo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal esas vacaciones tan merecidas? ¿Cómo las has pasado? Pues muy bien. Bueno, me trocé los pies haciendo el Camino de Santiago, pero bien. Ah, pero ya está mejor. Bueno, el Camino de Santiago, yo creo, a pesar del percance, una experiencia mística, ¿no? Totalmente, sí. Sin lugar a dudas. Quizás ahora es muy pronto para decirlo, pero creo que lo volveré a repetir. Teresa, bueno, estamos viviendo no una experiencia mística ni religiosa, sino estamos viviendo una experiencia desagradable en todos los puntos de vista, en el sentido de que si Fijón no es capaz de llegar a un pacto de convencer a cinco socialistas o al partido del PNV, a los cinco del PNV, tendremos un gobierno de miserables, de traidores, que directamente van a trocear la legalidad vigente y van a trocear nuestra nación. Y todo esto con el consentimiento del actual presidente de gobierno que se ha puesto de rodillas ante ellos a cambio de un trozo de pan. Sí, Javier, pero antes de nada, antes de hablar sobre la amnistía y las peticiones de los independentistas catalanes, como te he visto hablando del caso Negreira, te quería dar una primicia porque hace unas horas acabo de hablar con la mujer actual de Negreira, de José María Negreira. Sí. Estaba con ella por teléfono y ella lo que me dice es que efectivamente que su marido no se llevó absolutamente en nada. No digo la mujer, la madre de sus hijos, que también ha hablado con ella y está muy de acuerdo con el informe de la Guardia Civil, porque el informe de la Guardia Civil desvincula al hijo de Negreira, Negreira Yurnio y a mí su madre, la madre de su hijo, lo que me decía era que efectivamente él no ha tenido nada que ver y que quien lo llevaba todo era el padre. Pero la actual mujer, lo que me contaba es que de esos 8 millones que ha facturado a través de sus empresas, lo cierto es que no ha habido un incremento del patrimonio de Negreira. Entonces, ella lo que me dice es que efectivamente está de acuerdo con la Guardia Civil en ese aspecto y que tarde o temprano se va a terminar conociendo la verdad. Es decir, me ha llegado como a decir que posiblemente, pues a ver dónde ha ido ese dinero, ¿no? Porque 8 millones, y esto me lo dicen tanto su ex-mujer como su actual mujer, 8 millones... O sea, que hay 8 millones de euros que no se sabe quién se lo ha quedado. 8 millones de euros, perdón. Digamos que lo que dice la mujer, que hay 8 millones de euros, y es verdad lo que dice el informe de la Guardia Civil, que no ha habido un incremento de patrimonio del señor Negreira, pero ahí esos 8 millones se los ha quedado alguien. Claro, o sea, lo que dice la Guardia Civil es, oye, a través de estas empresas pantallas en las que aparece Negreira como administrador, se han facturado 8 millones de euros. Sin embargo, no vemos que haya un incremento patrimonial en el patrimonio de José María Enríquez Negreira, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Porque veíamos que ha habido retiradas, varias retiradas, y todas las retiradas eran con cantidades menores a 3.000 euros, ¿no? Para no levantar sospechas. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Muchos decían, bueno, pues se la ha gastado en juerga y tal. Pues tanto su ex-mujer, ¿no?, con la que ha estado tantísimos años casado y madre de sus hijos, de sus tres hijos, a mí me dice, es que 8 millones de euros no te lo gastas en juerga, o sea, por muchas juergas que puedas llegar a correrte, ¿no? Y su actual mujer, a mí lo que me dice es que efectivamente él no ha experimentado un incremento de su patrimonio porque prácticamente está casi en la indigencia y que me llega a decir que, bueno, que ya se sabrá, ¿no? Que ya se sabrá dónde ha ido ese dinero, entendiendo yo que quizá, pues a lo mejor si la investigación sigue su curso, podemos ver o podemos dilucidar, pues quién se ha quedado ese dinero que al parecer a lo mejor no ha sido Negreira, ¿no? No ha sido la última persona que ha recibido el dinero. Pues ya veremos. Lo que sí está claro, como dice la Guardia Civil, que ese dinero fue utilizado para influenciar a los árbitros y para de alguna forma prostituir la competición. Eso sí que lo deja claro la Guardia Civil. Sí. Teresa, bueno, te hago la pregunta de antes. Ya dan por hecho que va a haber amnistía los independentistas. Bueno, la reunión hoy, la infame reunión entre la señora Díaz y el señor Puigdemont lo deja prácticamente claro. Desde fuentes del Partido Socialista dicen que esto ya está hecho, solo habría que esperar a un milagro, ¿no? O sea, o que el PNV cambiara de opinión, que sería algo muy complicado, o que cinco miembros del Partido Socialista le diera un brote patriótico y salvaran a la nación. En el caso de la amnistía llevan ya muchísimos meses trabajando. De hecho, a mí me consta que hay grandes juristas trabajando en cómo confeccionar una amnistía con una cierta apariencia de ilegalidad. El 99% de la carrera judicial defiende, además con argumentos de peso, que una amnistía es totalmente ilegal actualmente, ¿no? En el marco jurídico en el que nos gobierna, ¿no? Es totalmente inconstitucional porque la única amnistía que se ha concedido en España fue en el año 77 y fue una amnistía para pasar de una dictadura a una democracia. Y, además, lo que supone la amnistía es olvidar el delito cometido, no perdonar, que perdonar es el indulto. Y al conceder una amnistía, en este caso, por ejemplo, al concederle la amnistía al prófugo Carles Puigdemont, estamos violando la Carta Magna en el momento en el que no estás dejando a los jueces perseguir el delito y acatar la ley. No se está persiguiendo, en este caso, el cumplimiento de la ley. Le quitas esas competencias al Poder Judicial y a los jueces y, por lo tanto, estás violando la Carta Magna. Pero a mí me consta que hay ciertos juristas de reconocido prestigio que están colaborando en esa elaboración de ver qué requisitos se pueden encontrar para que el Tribunal Constitucional, que tenemos que tener en cuenta que ahora tiene una mayoría de izquierda y que está presidido por Cándido Conde Pompido, llegue a avalar una ley de la amnistía. Una de las tesis en las que se va a apoyar esta nueva ley es que las mismas cortes que apoyaron la ley de la amnistía en el año 77 son las cortes que aprobaron la Constitución del 78 y que, por lo tanto, si ellos hubiesen pensado que una amnistía era totalmente ilegal, como es el caso de los indultos generales, lo hubiesen dejado plasmado en la Constitución. Esto no lo defiendo yo. Quiero que quede claro que yo no defiendo esto. Esto es uno de los argumentos en los que se van a apoyar el Gobierno en esa nueva ley de la amnistía. Eso está prácticamente casi hecho, por supuesto. Y eso lo sabe Puigdemont. Puigdemont sabe que ya se ha trabajado bastante y que el texto lo tienen casi ultimado. Incluso, después de conocer a algunas personas que están trabajando en la elaboración del texto, yo llego a tener dudas si existen competencias y si esas personas, debido al cargo que ostentan, pueden o no asesorar al Gobierno en estas materias. Eso, por un lado. Luego, con respecto a lo que quiere Esquerra, bueno, y además un referéndum ilegal. ¿Existe jurisprudencia de sobra? Al igual que no existe jurisprudencia como tal, aunque sea totalmente ilegal la amnistía, el Tribunal Constitucional por el momento todavía nunca se ha pronunciado sobre una ley de amnistía, porque no hemos tenido nunca esa circunstancia. Pero sí que se ha pronunciado sobre un referéndum, una consulta independentista. Y existe jurisprudencia en la Corte de Garantía sobre la ilegalidad de cualquier consulta que conlleve un delito de sedición o una separación o algo similar. De hecho, hay incluso una sentencia donde el ponente es el propio cándido condepumpido, en el que él declaraba ilegal esa ley de tripartito de 2010, esa ley de consultas en Cataluña. Entonces, en el caso del referéndum de independencia, veo mucho más o menos improbable, perdona, que pueda salir adelante, porque sí que hay jurisprudencia bastante asentada en el Tribunal Constitucional. No en cambio con la ley de amnistía, que aunque yo considere que es totalmente ilegal, y en esto quiero recalcarlo, y esto quiero recalcarlo, sí que es cierto que la están confeccionando de tal modo para que ahora mismo el Tribunal Constitucional, que es donde el órgano al que se recurriría, pues pueda llegar incluso a avalarla. Pues Teresa, los dejas todavía más preocupados, porque claro, seguramente que utilizarán ese argumento, o cualquiera con tal de salirse con la suya. Pues como siempre... Hay una cosa que es bastante importante, que es que el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, ha cometido también un delito de malversación, no solamente un delito, en este caso, de desórdenes públicos agravados, porque se eliminó del Código Penal el delito de sedición. Entonces, estamos perdonando, ya no perdonando, sino olvidando un delito de malversación, que la malversación es corrupción, no es un delito político. ¿Cómo pueden llegar a justificar que la corrupción, que es robar, que en este caso era la malversación, es un delito político? Pues yo creo que ellos lo van a saber justificar de tal modo que luego Cándido o Conde Pumbido pueda dar la apariencia de legalidad, algo que claramente es totalmente inconstitucional.